Muchas gracias, nosotros somos pasos en la azotera, no tenemos disco pero algún día lo tendremos, no tenemos facebook pero algún día lo tendremos, muchas gracias, muchísimas gracias. A ver, a ver, esto si es para bailar, porque es la última última, y además esta rola se llama Bailele, y dice, ¿no? Dime, ¿qué cosa es la vida? ¿Con vueltas movidas? ¿Dónde es la salida? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dime qué quiero entender? Dime, ¿no? Dime, ¿qué? Fíjate que你看 conect wpquir El hombre en la azotera Se vino a recocer En el que aquí los mares me forré ¿Dónde habrá en los nubes? Otras materias Les ve en cada tienda Poderla conocer ¿Cuánto a los marcianos podré? ¿Cómo? Mira, acaba la vida ¿Qué historia me ha olvidado? ¿Qué no era solo genial? De la que no sabría ¿Quién será el futuro conocer? Soy parte de la vida Me gusta la patina ¿Qué se va a necesitar? ¡Batista también! ¿Qué letras da de la vida? ¿Qué letras da de la vida a cada vez? ¿Dónde hay OHPS Russ? ¿Cuándo te haría un чувственный válido? ¿Cuánto es largo para la vida? ¿Cuándo se encuentran en el futuro? ¿Cuándo se encuentran en el futuro? ¿Cuándo se encuentran en el futuro? No lo dan, no lo piden Pero la familia Que le va a ser a ti ¡Bailen! ¡Bailen a la vida! ¡Bailen! ¡Bailen a la vida! ¿Vamos a bailar? ¡Supo, Julián! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Bailen a la vida! ¡Bailen! ¡Bailen a la vida! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! ¡A nombre de Héctor! ¡Bailen a la turista! ¡Juan! ¡En los teclados! ¡Masajiro! ¡A debajo! ¡Y Emesio! ¡En la guitarra! ¡Orgullosa de mi saludo de esta reunión! ¡El saludo! ¡Yo soy Luisa! ¡Y vosotros somos pasos en el sitio! ¡Muchas, muchas gracias por invitarme!